Tenemos al otro lado de Sky a Don Pío Moa. ¿Cómo está Don Pío? De teléfono. Hola, ¿qué tal? Don Pío, un pacto, el pacto de la serpiente entre Pedro Sánchez y Otegi, un pacto que está llevando a la mayor indominia que ha sufrido esta democracia, pero que tiene un origen, y es en el señor Zapatero, que cuando ETA estaba directamente acabada, llegó este, el de la mina de oro de Venezuela, y la rescató con una bombona de oxígeno para, de esa forma, que los etarras, después de ser derrotados, que ahora mismo sean los grandes triunfadores porque están haciendo lo que quieren tanto en el País Vasco como en Navarra, ¿no? Bueno, efectivamente, eso fue un auténtico delito, un delito muy grave, contra el Estado de Derecho, y, pero es necesario entender la raíz de todo ello. La raíz de todo ello es que aquí se ha intentado identificar democracia con antifranquismo. Entonces, claro, si esto es así, la ETA es mucho más demócrata que los demás partidos, porque la ETA luchó de verdad contra el franquismo, mientras que, por ejemplo, los socialistas y muchos comunistas, no solo no lucharon, sino que estaba, prosperaba muy bien en el franquismo, incluso en el aparato del Estado del régimen, como funcionarios, etcétera, ¿no? Esto es la mayoría. En ese caso, la ETA, claro, tiene más legitimidad democrática, si lo planteamos así, como lo plantean todos estos sinvergüenzas, y además tiene otra cosa, y es que sería la ETA quien habría abierto paso a la democracia, porque, según dicen, al asesinar a Carrero, habían roto el dique que impedía que España pase a la democracia. Todas estas majaderías, estas falsedades, pues son la base de gran parte de la política que se viene haciendo. La ETA, desde la transición, recibió un trato especial de favor, por el cual se pretendía resolver el problema con negociaciones. Es decir, había una represión, lógicamente, porque estaba asesinando, pero básicamente se buscaba la negociación. Que, por otra parte, el gobierno negaba, los gobiernos tanto de derecha como de izquierda negaban que hubiera, y la ETA de vez en cuando decía, sí, claro que hay negociación, es decir, la ETA estaba diciendo la verdad, y todos estos sinvergüenzas estaban mintiendo a la población. Esto ha sido así, y siguió siendo así, porque negociar con la ETA significaba legitimar el crimen como una manera de hacer política, en el fondo es eso, ¿no? Y esto siguió siendo así hasta Aznar, hasta el segundo periodo de Aznar, gracias sobre todo a Mayor Oreja, que presionó en ese sentido, para que a la ETA se le tratara como a un grupo criminal sin más, que es lo que era. Y esta estrategia, pues, fue la primera que tuvo verdadero éxito, porque la ETA empezó a fallar en todos los aspectos, fue ilegalizado su, digamos, su fachada política de Rivatasuna, y fue atacada sus fuentes de financiación, todo esto por primera vez en muchísimos años desde la transición, porque hasta entonces ellos tenían todo un aparato político encubridor de los asesinos, tenían un aparato de cobro de impuesto revolucionario, y todo esto lo hacían con la mayor naturalidad, porque los gobiernos lo permitían, porque los gobiernos estaban empeñados en resolver el asunto mediante negociaciones, que significaban, indudablemente, hacerles concesiones, y reconocer, de hecho, el asesinato como una manera de hacer política. Bueno, pues, con Aznar, este juego se estaba terminando, ellos mismos decían, estamos, había un comunicado interno, ¿no?, de ellos, estábamos al borde del precipicio, y ahora todo es posible, todo era posible gracias a Zapatero. Zapatero, que podía haber seguido, vamos, su obligación democrática y legal y todo, era continuar la política de Aznar hasta extinguir por completo a la asociación esta, vamos, a la ETA. Pero hizo todo lo contrario. E insisto, ¿por qué hizo todo lo contrario? Pues porque ellos consideran que la ETA ha desempeñado un papel democrático. Es más, si ustedes leen la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Histórica dice que podían ser premiados hasta con ciento, creo que eran ciento sesenta mil euros, o así una cifra muy alta, más de cien mil euros, aquellos que hubieran muerto luchando por la libertad en España desde 1968. 1968 es el año en que la ETA empieza a asesinar, curiosamente. Y, por supuesto, nadie murió por la libertad, porque el franquismo, ni por la democracia, porque el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición al franquismo era comunista o terrorista, y lo demás era puro cuento, ¿no? Los socialistas, o sea, lo oposición de los socialistas era un chiste, exceptuando, ya digo, los comunistas. Que la ETA era también comunista, en definitiva. Entonces, si uno no tiene en cuenta todo este proceso, y no tiene en cuenta la enorme falsificación de identificar democracia y antifranquismo, pues no entiende nada. Es necesario tener en cuenta esto. Hace poco, el doctor dijo que el PP descendía, era una herencia directa del franquismo. Dice, ojalá fuera así, pero no lo es. La herencia del franquismo es la paz, es la unidad nacional, es la, en definitiva, la democracia y la monarquía. La democracia porque, insisto, el franquismo no tuvo oposición democrática. Fueron las condiciones sociales y económicas y políticas que dejó el franquismo, lo que permitieron un paso a la democracia, que además fue ratificada de manera democrática, de manera legal, en un referéndum. Recordemos que el referéndum se planteó como una reforma, es decir, un paso, la reforma significaba el reconocimiento del franquismo como legal, como legítimo, la legitimidad histórica del franquismo, o como la ruptura, que es lo que querían, pues, todos estos. O sea, socialistas, comunistas y demás. Querían una ruptura para enlazar con la supuesta legitimidad del Frente Popular que no existía. Bueno, el pueblo, por abrumadorísima mayoría, votó a favor de la reforma de la ley a la ley. Es decir, pasar de la legitimidad franquista a la legitimidad democrática, sin romper, como pretendían estos, para tratar de enlazar con el Frente Popular. Y ahora tenemos un nuevo Frente Popular. Un nuevo Frente Popular, de hecho, no oficial, pero sí de hecho, que se compone como el anterior de totalitarios, fundamentalmente de totalitarios y de separatistas, que amenazan la unidad nacional y amenazan esto. Y la ETA, en cierto modo, aunque no lo pueden reconocer abiertamente, pues es de los suyos, es de los suyos incluso los más distinguidos de los suyos, porque han sido los más antifranquistas, los más realmente antifranquistas. Por eso les permiten los homenajes, por eso están en mil chanchullos, para fortalecerlos. Y, en definitiva, ahora el tonto de Casado ha dicho que la ETA no condena a la ETA, perdón, que Bildu no condena a la ETA. Hombre, Bildu es la ETA. Es la ETA en una situación en que estaba derrotada en el aspecto que ellos llaman militar, o sea, en el aspecto del asesinato, pero políticamente les han dado todo. Les han dado legalidad, es lo que le ha dado Zapatero, y Rajoy, por cierto. Les han dado dinero público, les dan todas las ventajas. O sea, reconociendo que sus asesinatos eran una forma de hacer política. Esto es lo gravísimo, es el ataque al Estado de Derecho, es algo que vengo denunciando desde hace mucho tiempo, y que, debido a la poca sensibilidad democrática que hay en España, sobre todo entre los políticos, pues no ha terminado de cuajar. Don Pío Moa, muchísimas gracias por sus explicaciones, su lección, para poder entender lo que estamos viviendo ahora. Sí, si no se va a las raíces, no se entiende nada. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.